¿Listo? Para cantar esta salva sin nombre Solo me basta con pensar en vos Es tan sencilla como esa mirada Que se nos guarda en el corazón Es tan sencilla como esa mirada Que se nos guarda en el corazón Para decir esta salva sin nombre Solo hay un nombre que dice mi voz Solo es tu nombre el que busco en las noches Y cuando nombro al amor estas dos Solo es tu nombre el que busco en las noches Y cuando nombro al amor estas dos Es que sos mi patria En esta patria quiero vivir No hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro en cada canción No hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro cuando digo amor No hace falta que diga tu nombre 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 Gracias por ver el video Cantar esta samba sin nombre Se canta sola la luz de mi amor Solo hay que ver como ríe la luna Cuando hay nubes que empañan su alma Solo hay que ver como ríe la luna Cuando hay nubes que empañan su voz Para decir esa samba sin nombre En nombre que dice mi No hay que ver como ríe la luna En esta pandemia quiero vivir Y no hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro en cada canción Y no hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro cuando digo Amor No hay que ver como ríe la luna Gracias.